La nutrida delegación de 214 atletas y entrenadores que representarán a Cuba en 26 disciplinas en los primeros Juegos Panamericanos Junior de Cali, Colombia, fue abanderada este sábado en el legendario Capitolio de La Habana. Tras la presentación de los temas musicales Yo Soy Fidel y La Victoria por los miembros de la Academia de Canto Mariana Degonich, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular en la isla y del Consejo de Estado Esteban Lazo Hernández, hizo entrega del estandarte patio al deportista Juan Carley Vázquez Gómez de Atletismo, quien fue escoltado por Milaimis Marín Portillé de Lucha Libre y Ronnie Álvarez Noa de Boxeo, al tiempo que la lectura del compromiso de la Delegación Deportiva a la Justa corrió a cargo de Melanie Matthews Morejón de Atletismo. Seremos fieles a la obra erigida por un pueblo que estará pendiente de nosotros y haremos hasta lo imposible por merecer sus aplausos, convencidos de que más allá de las medallas primará el reconocimiento a la entrega total de que fue ejemplo el comandante jefe Fidel Castro Ruz. Asimismo, los jóvenes atletas y sus entrenadores disfrutaron de la actuación de Arnaldo y su talismán, quien interpretó el tema Cuba Presente, canción que identificará a los representantes de la Mayor de las Antillas en este evento multideportivo. Las palabras centrales del abanderamiento fueron pronunciadas por Ailín Álvarez García, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas en el país. El deporte es para los cubanos y especialmente para los jóvenes una de las más poderosas banderas del socialismo. Difícilmente un sistema distinto al nuestro habría permitido a una pequeña nación subdesarrollada obtener tan extraordinarios resultados deportivos como los mostrados por nuestra patria. Tampoco sin esta revolución que convirtió la actividad deportiva en un derecho del pueblo, se dispondría de las amplias oportunidades que hoy existen para la realización y el perfeccionamiento de las capacidades físicas y mentales en uno u otro deporte. Al cierre de la actividad, Esteban Lazo intercambió con la delegación deportiva cubana y los exhortó a representar dignamente a la patria en el certamen que iniciará en Cali, Colombia, el venidero 25 de noviembre. Carlos Manuel Gallardo, Cubavisión Internacional.